La noche que juraste amor preciado, amor el que es eterno Te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Dile contigo Contigo puedo ver el aire cuando va de prisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Contigo puedo ver tu risa en la estante Puedo soñar despierta en un desvuelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en un desvaneación Te amo Vamos con sus manos arriba dile Te amo Una vez más dile te amo Te amo Te amo ¡Gracias por ver el sol! ¡Gracias por ver el sol! ¡Gracias por ver el sol! ¡Gracias por ver el sol!